Yo te voy a decir algo, lo primero que yo quiero que la población de La Vega sepa que Felo es un hombre serio, Rafael González Felo, un hombre serio, un hombre humilde que ha llegado ahí a ese distrito de educación a hacer un buen trabajo. Sin embargo, me sorprende cómo la asociación de profesores está pidiendo su destitución y no dice por qué quiere que lo destituya. Lo que dice la asociación de profesores es porque supuestamente trata mal a los directores, pero que trata mal en qué sentido? A los directores. Hay que establecer, hay que establecer que para destituir a una persona tiene que cometer un acto deshonesto, un acto que esté en contra de lo establecido por la institución a la que corresponde. Que digan cuál fue el acto deshonroso que él cometió, que digan si malversó fondo, que digan si no está cumpliendo con su trabajo. No, que trata mal a los profesores. Pero la sorpresa más grande que yo me llevo de esta situación y es a lo que yo como dirigente del Partido Revolucionario Moderno le temo a que sea dentro del mismo partido que estén tratando de cerrucharle el palo a Felo a Rafael González. ¿Por qué digo que puede ser dentro del mismo partido? Porque no he visto ninguna de las autoridades que fueron recién electas defendiendo a nuestros funcionarios de nuestro partido que a la sazón, esa asociación de profesores, el 50 o el 60 por ciento fueron apoyados por el Partido Revolucionario Moderno. Supuestamente firmaron los directores de centro en su contra. Pero que firmaron los directores de centro en su contra. ¿Por qué? Las acusaciones tienen que ser exactas. No es porque lo trate mal ni porque lo trate bien. Es porque cometió alguna acción fuera de los estatutos de la Secretaría de Educación. Hasta el momento yo no he presentado nada, licenciado. Entonces, no han presentado nada. No han presentado nada. Por eso mi temor a que nosotros, los mismos miembros del partido, nos estemos atacando. Y los mismos miembros del partido queramos que los dirigentes que con esfuerzo consiguieron un cargo y un nombramiento sean destituidos para favorecernos uno a otro. Licenciado, ¿va usted a defender entonces a Fero en cualquier terreno que sea? Yo no defiendo a Fero. Yo defiendo las buenas obras. Y sé que él no ha cometido ninguna falta. Ahora, si ha cometido alguna falta grave dentro de la institución, que lo digan y la misma institución va a tomar la decisión. ¿Usted quiere decir, licenciado, que hay doble moral en esto, en el partido? Adiós, mi hermano. Pero ¿cómo es posible que esa asociación de profesores la ganó el Partido Revolucionario Moderno y esa misma asociación de profesores sea la que esté atacando un funcionario de nuestro gobierno, pero que las autoridades recién electas del Comité Municipal de La Vega no salgan a defender sus funcionarios? Peticiones.